Música Hola ¿Cómo están las muchas cabritas? Diga ¿Cómo están las cabritas? Te quiero Es una hermosa cabrita Tiene hambre Es una cabrita Es una cabrita Es una cabrita Te quiero ¿Sabes por qué es una cabrita? Porque es linda Es una chiquitita Están chiquititas Están preciosos ¿Quieren chupar el dedo? ¿Quieren mamar? Eso no come Eso es muy vomita Te pueden hacer más Y los tragan Sí, también, también Es una hermosa cabrita Tome Cabrita 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 Te puede darle comer Comer mucho cabrita 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 ¿Cómo está la caberita? ¿Están saliendo cachitos? ¿Están saliendo cachitos? ¿Están saliendo cachitos? ¿Muchas cabritas? ¿Protón? ¿Cómo está la caberita? ¿Todo mi amor de cabrita? ¿Cómo está la cabrita? ¿Todo mi amor de los conejos son cabritas? ¿Todo mi amor de los conejos son cabritas? ¿Cómo está la cabrita?